Sobre lo nuevo que tú dices, sí, después de 13 años. Regresa. Yeah, man, yo sé, yo soy Maldon de Sáenz. Sí. Y esta canción que es... Rey de puntualidad. Con esta canción que se llama De Mi Enamórate, queríamos saber cómo así escogiste esta canción, ¿no? Porque es una canción de Juan Gabriel que ha tenido varias canciones y que tú la has puesto tu estilo y todo esto, ¿no? ¿Por qué escogiste esta canción específicamente para grabarla? Bueno, De Háblate en serio, este... Muy extraño. Este es el principio de mi carrera. Cuando terminemos de grabar, no morirá. En una manera, llevemos una forma de esa canción. No me recuerdo exactamente si era la versión mezcla antes de masterizado, masterización, o con la versión totalmente finalizada, ¿me entiendes? Entonces, llevemos una copia de eso a un club nocturno. En ese tiempo que mi manejador anterior, Adam Torres, nos fuimos ahí y él fue promotor de club también, en el mismo tiempo que era nuestro manejador. Entonces, llevemos una copia en CD, en compact, al club. Desde el estudio, nos fuimos al Leigh-Poo-Leigh para ver cómo va a ser la reacción del público porque el club era casi lleno porque era muy, muy, muy tarde. Casi como las 3 llegando a las 4 de la mañana. En ese tiempo, los clubes cierran a las 4 de la mañana en Nueva York. En ese tiempo, en esa época. Entonces, entramos con el CD y yo estoy esperando que él, mira, espérame aquí, yo voy a llevarlo y a hablar con, y bregar con el DJ que yo conozco. Entonces, yo estaba ahí en un club salsa y yo no estaba acostumbrado de estar en un club de salsa, ¿me entiendes? Era durante mis inicios, durante la empieza de la grabación del primer disco de DLG y terminemos, no morirá, ¿me entiendes? Sol se fue y yo estoy con muchas expectativas como un joven que de 20 y pico años, pero de verdad yo tenía 18 algo en mente, ¿me entiendes? Honestamente. Entonces, yo estoy ahí esperando y viendo las chicas bailando con los hombres y todo el mundo estaba viviendo y todo eso, ¿me entiendes? Y entonces entra una canción, para realidad, y yo estoy, ok, está bien, y yo estoy viendo cosas, entonces, y yo estoy, ¿pero qué carajo es eso? Nunca yo oí una canción que, y recuerda, yo no estaba acostumbrado de oír mucha salsa, y yo no sabía la música de Tito Nieves, ni sabía que Sergio era el productor de esa versión, que yo estaba oyendo en el club, había gente bailando y todo eso, y cuando la percusión paraba, la gente continuaba de bailar, durante que el Tito estaba haciendo, mira que, y like, wow, ¿qué es esto? Y entra la percusión y toda la cosa, y los monturos y toda esa cosa, y la gente estaba bailando, pero yo estaba, lo que a mí me llamó fuerte, es la melodía de la voz. Siempre, cuando yo escucho música, yo no pongo atención a letra y cosas como eso, yo oigo notas, música, solamente, I only hear music, always, siempre era así para mí, letras después, segunda vez o tercera vez, yo pongo atención a eso. So, yo estoy escuchando la canción, y viendo a la gente, y like, wow, esto es muy interesante, y cuando lleguemos al coro, Demi, Demi, enamorate, enamorate, I'm like, la, ¿cómo puedo explicar? La manera, los voicings, la manera que Sergio construí, los voces, que hizo el coro, porque hay varias maneras que una persona puede, oh, yo quiero esta armonía, esta paro, pero fue algo que a mí, el pelo de mis brazos se puso, se paró, ¿me entiendes? Yeah, man, eso es en salsa, eso es el coro casi como lo más favorito mío, por lo que está pasando ahí musicalmente, y a mis oídos sonaba, no entendió ninguna de lo que hablaba la canción, solamente lo que a mí me llegó, fue música, ¿me entiendes? Entonces me aguardaba la canción, man, I love that, I love that, y yo soy así, cualquier forma de música, a mí no me importa si es en español, inglés, japonés, árabe, o ruso, un, un, lo que llega a mí, llega, y yo no puedo negar eso, yo soy muy sensitivo en esa manera, y lo acepto, y lo guardo, no puedo negar eso, entonces yo tenía eso en mente por años y años y años, y a mí me recuerdo diciendo eso, no me recuerdo si Sergio vas a recordar, que yo dije, mira hermano, ese coro, me encanta ese coro que hiciste, ¿me entiendes? pero no mencionaba nada sobre el tema que, oh, yo quiero grabarlo y nada, porque para mí me aguantaba, lo aguantaba para mí, ¿me entiendes? de una manera, porque no pensaba que la canción iba a funcionar con rap y reggae, y no, porque yo oí la canción originalmente de, de un cantante solamente, eso es una canción de cantar, de verdad, y los soneros son bacanos, de lo que hiciste de Tito Nieves, de el trabajo de Tito Nieves con Sergio fue fenomenal a mí, ¿me entiendes? entonces cuando estaba en California, con mi propio estudio, la primera vez en California, con mi propio estudio, empezó de hacer cosas, y había un boricua que vive ahí, que se llama Uciel Colón, y el pianista muy talentoso, muy privilegiado, y yo estaba pensando de varias cosas que yo iba a grabar, y yo empezó de hacer un arreglo digital, bien básico, porque yo no toco, pero yo puedo cantar todas las partes, ¿me entiendes? lo que yo tengo en mente, lo trato de comunicar, por ejemplo, a una trompeta, la persona que toca los metales, yo puedo cantar, mira, yo tengo esto en mente, y lo canto a ellos, bajo, si tengo, si me llega una idea de bajo, mira, mano, toca así, lo canto a ellos, si es percusión, ¿me entiendes? Aprendí, que yo pudiera comunicar a mi manera, y no es necesario de pensar, solamente no, la única manera es que tú puedes producir una canción de salsa, y es, si fuiste a la universidad, y sacaba clases de, no solamente musical theory, pero también arreglo, y composición, porque hay tres cosas que está pasando ahí, ¿me entiendes? So, para mí, yo tuve que, honestamente, tuve que dejar el miedo, y la preocupación, y creer en el talento, que todo el mundo estaba diciendo, incluyendo a Sergio, mira, ofrece su idea, DJ Nelson me dijo, mira hermano, mete mano, ¿me entiendes? Todo el mundo, Marioso, toda la gente, todo, ¿cuántos artistas me dijo, Hughie, haga su música? Pero yo, solamente escuchando mis preocupaciones, oh, yo no toco música, ¿cómo yo puedo hacer una salsa como un tono, idea y todo eso, sin me tocar? Pero eso es, si yo voy a hacer ese anomaly, entonces lo acepto, y yo trate eso, esta canción es, es un ofrecimiento, honestamente, de una persona que entiende música, pero no toca, pero yo puedo decir, mira hermano, es todo lo que yo quiero, eso es como, como, como llegaba la, la idea, ¿entiendes? Aparte, de pensar en el, oh, yo puedo cantarlo, yo pudiera oír mi voz grabándolo, y cantándolo, o tratando de interpretarlo a mi manera, pero, la música es otra cosa, porque, la industria no existe solamente de acapellas, existe con una pista, buen hecho, con calidad, y si, y si yo iba a tocar la producción de una canción de serio, yo tuve que hacer un, un buen versión, una cosa que, que yo aprendí de él, porque él, parte del camino de Sergio, fue haciendo reencauche de otros artistas, otras versiones, no solamente en salsa, pero en, en balada, o, en versión pop, ¿me entiendes? Y, muchas de las canciones de nosotros con el grupo, fueron reencauches, de otros artistas, ¿me entiendes? So, mi, mi universidad, fue el mismo ejemplo, de lo que yo acabo de ofrecer a la gente, pero tuve que creer, en mi propio talento de hacerlo, y cuando yo pasaba el tiempo de, yo no voy a pensar de esta cosa de negatividad, yo no voy a pensar de estas preocupaciones, nada, yo voy a pensar solamente en lo que a mí me siento bien, me siento bien haciendo esto, y de lo que yo no sabe, yo voy a pedir, mira, hermano, ¿cómo yo puedo arreglar esta cosa así? Entonces, yo llamé a Uzi el Colón, mira, Uzi, esto suena raro a ti, yo pienso que los voces así, no, no, Huey, yo entiendo, está cerca, pero esto, como esos voces están construidos, en el coro. Algunas ideas, como, verificación, son de music theory, ¿me entiendes? Y, la persona que está tocando piano, es Uzi el Colón. So, hay mucho, esa canción es un, ¿cómo se dice? Como cualquier forma de canción, yo, o de producción, yo pienso que es un, un, una prueba, o es un, como ciencia, como un experimento, ¿me entiendes? y el porcentaje, de la calidad de experimento, puede subir, mira, vamos a ver si la gente le gusta, ¿sabes? So, eso fue, eso fue como fue el proceso para mí, gracias a Dios, que lo, que tuve la oportunidad, que lo aguantaba, y, estaba en California, para hacerlo con la gente, que yo estaba haciéndolo, you know, y, la percusión, fue totalmente de Rafael, Rafa, o Rafael Padilla, la percusionista, talentoso, de Miami Sound Machine, ¿me entiendes? Y yo llamé a, a, a Jorge Pinos, mira, Hugh, Jorge, yo quiero trabajar con alguien, que, que no solamente, es una percusionista, aquí en California, pero que entiende, la, ese tiempo, esa era, de, de las ochenta, ¿me entiendes? Y él me dijo, porque él, tiene una voz muy distinta, y me dijo, no, Hugh, yo conozco a alguien, no, yo conecto con Rafa Padilla, ¿sabes quién es? I'm like, no, perdón, estoy mal de nombre, ¿me entiendes? Te vas a, todo, todo va a estar bien, saca una cita, mira, él llegaba el primer, el primer día, y pasaba todo el día hablando, y hablando, y él diciendo a mí, cómo puedo hacer las cosas, me dio un montón de consejos, que yo tengo que dejar de pensar en las preocupaciones, y todas esas cosas, y, y no, muchas cosas, y, grabemos, grabemos toda la percusión, en un, en un cuarto ahí, y, y, no fue grabado en un estudio, millones de dólares de equipo, y todo eso, no, con Marioso, mira, Mario, cómo yo puedo hacer esta mezcla, o cómo yo puedo hacer, mezcla no, cómo yo puedo hacer los niveles, de, de, de Equalizer, y cosas como eso, de los, la frecuencia, y todo eso, I'm like, Huey, don't worry about it, yo te mando, y, y no, eso fue así, y no, Marioso por, por celular, o por video, diciendo a mí, no, tienes que cambiar esta cosa, y es parte virtual, parte, 100% con la gente, ahí, enfrente de mí, y, la, el bell, la campana, que está en esa canción, es la misma campana, que, Rafa Padilla usaba, en, come and shake your body, come and do that conga, no, y es que, yo ya se ofende y longa, se me doy, si, esto, es la campana, I was like, oh, patunguitu, y yo quedé en casa, y esto, pero, you know, pero, después que grabemos, hablé con Rafa, y tenía, muchos planes, para hacer varias cosas, construir, ritmos distintos, con el pensamiento, pop, tropical, pop, urbano, fusione, y todo eso, y desafortunadamente, él se falló, se falló, por cancel, desafortunadamente, y eso es algo, la canción, es dedicado a él, ¿me entiendes?, porque, tuve la oportunidad, que trabaja con varias percusionistas, pero, de, de trabajar con él, y todos los consejos, que él me estaba diciendo, él me dijo, mira, el ritmo, hay una diferencia, que, de, de tocar percusión, con mucha energía, tan, 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 hay otra cosa, que la cosa está en él, pocket, en el bolsillo, piénselo así, pa, pa, eso fue un ejemplo, que él me mostró, y yo, eso está conmigo, eso siempre va a estar conmigo, para mi propio sonido, ¿me entiendes?, y los metales llegaba, y yo tenía una lista, largo de midi, like, Hughie, ¿qué es esto?, ¿cómo lo vamos a grabar esto?, esto es, no, eso va a ser grabado, en concierto, ¿me entiendes?, un dicho, dentro de, un término, no sé, término, a term, dentro de esa cosa, por el consejo de, de UCL, y yo estoy tan ansioso, de continuar todo, y aplicar, todas esas cosas, que yo aprendí, y otra cosa, yo quiero comunicar, claro, claramente, para esos otros productores, jóvenes, que quieren hacer salsa tropical, y grabar instrumentos en vivo, no sientes con la preocupación, ¿me entiendes?, hazlo, tratas de hacerlo, pero ser organizado, y nunca andas con el miedo, de, de llamar, a alguien que sabe, eso es lo más importante, por el proceso de creatividad, si tú no sabes algo, si llegas a una padera, enfrente de ti, habla con alguien, llama a alguien, ¿me entiendes?, no sientes en el ego, oh no, yo tengo que hacer todo esto yo mismo, no, éxito viene de otras personas, ¿me entiendes?, tienes que tener el, la fuerza, o la seguridad, en su ignorancia, de llamar gente, para pedir ayuda, por un problema que te vas a encontrar, porque eso como es, ninguna persona, solamente tiene todos los detalles, o todos los, ah, como se dice, el propio propuesto, no propuesto no, answer, como se dice, respuesta, el propio respuesta, por una pregunta, viene a veces, no de ti, de una persona, que sabe más que tú, ¿no? eso fue el proceso de eso, y fue, ah, Marioso hizo la mezcla, ¿entiendes?, la mezcla, bien cabrona, y entonces lo mandemos eso, a Fuller Sound, y entonces lo mandemos eso,